Soy comunista, toda la vida, y comunista he de morir. De esto la importancia cualitativa, estratégica, revolucionaria del voto, en la tarjeta del PCB, en el rayo rojo, como expresión de un avance en la conciencia revolucionaria de los trabajadores, de los trabajadores de nuestro pueblo. Votar por el partido de la clase obrera y del pueblo trabajador es expresión de un avance en la conciencia. Y eso, por supuesto, la formación de una conciencia revolucionaria, asumir una ideología revolucionaria, es el resultado del conocimiento, de la información, de tener elementos de convicción. Y eso se produce con el estudio, con el debate, y también con la lucha. Con los procesos organizativos, consejos de trabajadores, los sindicatos clasistas, los consejos comunales. Toda la vida, y comunista he de morir.